Dí, 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 dísela Lo vamos a ir Un viaje, yo tengo por pasaje Es una tienda y él, que se crea una mujer Cuando yo la vivo, pasando a ella Me vuelve loco, mi colegiala Cuando yo la veo, pasando a ella Me vuelve loco, mi colegiala Cuando yo la veo, pasar por mi lado a ella Siento que mis ojos brillan como dos estrellas Y su mirada me hechiza Con esta colegiala el célebro se me friza A mí me encanta el olor de su pelo y su camisa Cuando yo la veo, se me sale una sonrisa Me gusta, me encanta, me vuelve loco Esa niña me partió el coco Coco, contigo voy positivo Te hablo al oído Quisieras besarte conmigo Camina despacito, yo te sigo Después me pongo a traerla Cuando yo la vivo, pasando a ella Me vuelve loco, mi colegiala Cuando yo la vivo, pasando a ella Me vuelve loco, mi colegiala Cuando ella está cerca, me siento preso de sus encantos Vivo soñando sus besos Y no puedo dejar de mirarla Ella es... Linda colegiala Me gusta como luce su falda Deliciosa figura Yo quisiera probarla Cuando sale de clase le doy un call Despacio se acerca y le invito hoy Que se vaya conmigo Que se escape conmigo Cuando sale de clase le doy un call Despacio se acerca y le invito hoy Que se vaya conmigo Que se escape conmigo Nos vamos en un viaje Yo tengo pa' el pasaje Es una tienda ayer Que se cree una mujer Cuando yo la vivo, pasando a ella Me vuelve loco, mi colegiala Cuando yo la vivo, pasando a ella Me vuelve loco, mi colegiala Visitao Aquí llego tu Cárdenas Brian Oh D-D-D-D-D-D-D-Salo S-A-M-M-Y El comandante Marvin ¿Dónde están y aunque no los veo? Ah, 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 ah Ey Marracas Tú sabes que el alce está claro Y lo diseñé Ah, ah, ah Colegiala, colegiala, colegiala Ah, 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 ah Ahora me toca a mí Ciencias y récord Brian Cárdenas Puh, puh Los comandantes Ritón It's coming C-C-C-C-C-Coming C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Gracias.